10 años de la primera calle 12 años de la ciudad ¿van a la ciudad de Alonso? ¡Vayan no, Cita! ¡Vayan no, Cita! No bequillo, entonces, si aparece la policía, los aduanos, lo que sea, nosotros tiramos la mandanga y fuera, ¿no? En España así, ni fardo ni cárcel. ¡Qué guapo! ¿Hab escuchado eso, niños? Así que como vivimos en España, no se debe ver en ninguna parte, tío. De todas formas, si, Ranchín dice que ya se puede salir, Es que ya ha pagado el que tiene que mirar para que mire para otro lado. Lo único que tenéis que hacer es seguir la ruta aquí marcada. ¡Dio, que yo, que yo! ¡La policía, la policía! ¡La policía está ahí, eh! Tranquilo, hombre, tranquilo. ¿Son amigos? ¿Amigos cómo cambian? Amigos, mientras le demos lo suyo. No, ese no es ese allí. Allí es la otra. ¿Qué más da uno que otro? Cada paquete tiene su marca con su dueño. Todo está chudeado.